La primera carrera premio Daisy 2012 Hizo correr por dentro el 3 Discovery Day A tirar cuarto cuerpo de ventaja sobre el 4 White Pose A la cabeza por fuera corre el 5 Little Saint A medio cuerpo más abierta el 7 Navidad Blanca A cuarto cuerpo por dentro el 2 American Voodoo A un cuerpo y cuarto corre el número 8 Brahma Al pescuezo por fuera el número 6 La Pelonera Descontado los primeros 400 metros en 23 segundos con 82 centésimas Adentro el número 3 Discovery Day Al pescuezo el número 5 Little Saint Más abierta Navidad Blanca por dentro el 2 American Voodoo Ya están en la recta final 500 para el disco En el medio corre el número 3 Discovery Day Por dentro el 2 American Voodoo Más abierta Navidad Blanca En el medio Little Saint A cuarto cuerpo buscando paso el 4 White Pose Más abierta descontando el número 6 La Pelonera Dejan atrás al 8 Brahma en los últimos 250 metros Disparó el 7 Navidad Blanca Dos cuerpos y medio sobre el 4 White Pose Más abierta corre el número 5 Little Saint Abierta viernes descontando el 6 La Pelonera en los últimos 50 metros El 7 Navidad Blanca se impone en la primera Y cruzaron el disco Y cruzaron el número 14 Gracias. Gracias. Gracias.